familia habréis visto en todos los vídeos del canal que siempre me acompaña estas pulseras de montaña o bien llamadas pulseras de supervivencia una pulserita buena bonita barata que se fabrica de forma fácil en menos de un minuto pensarás que hace una función decorativa y que está chula molona guay cool atractiva pero y si te dijera que lleva en tu muñeca dos metros de cuerda que aguantan el peso de hasta 250 kilos además de un precio ridículo 20 céntimos los dos metros y como no un minuto de tu valioso tiempo pero además te sorprenderán la utilidad de incontable que la montaña se le puede dar y lo mejor que él has hecho tú por un motivo la va a fabricar por un propósito por una intención el mismo por el que muchos montañeros actuales y otros antiguos de todos los rincones del mundo decidimos hacérnosla y lleva la apuesta y sabes cuál es ese motivo o intención que al verlo recuerde y no olvides pero que no hay que olvidar y si recordar propósito inicios y finales de etapa de tu vida los retos nuevos que quieres empezar las metas a conseguir las dificultades que pasa pasarán y seguirán pasando en tu vida y como no recordar alguna persona así que si quieres averiguar cómo fabricar tu pulsera de montaña que te recordará tus propósitos de vida acompáñame a esta nueva aventura que seguro no te dejará indiferente sí que está guapa qué chulería guapa 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 además el color que tiene anda que me voy a perder hostia estáis agravando hola amigos bienvenido a un nuevo capítulo de tu encuentro tu canal de formación que te ayuda a subir de nivel en senderismo trekking y montañismo con la intención de que tu salida a la naturaleza sean más felices y completas considero de que estas pulseritas decorativas deberían de ser parte de tu equipo de montaña y si lo veo oportuno de tu día a día enseguida vas a entender por qué lo digo a mí siempre me acompaña debido a un sinfín de utilidades que en el entorno de la naturaleza se le pueden dar desde formar partes de un refugio o vivac transportar grandes cantidades de leña anudando y arrastrando asegurar mediante un nudo el material a tu mochila o bien a un elemento natural darle uso auxiliares en actividades que son de montaña como puede ser barranquismo espelología escalada ojo esto no es para ser un es para asegurar el material del equipo o bien otras técnicas auxiliares otra utilidad es transportar mediante un nudo un manojo de vegetales que hemos recogido de la naturaleza para nuestra alimentación aquí arriba te dejo el enlace a una lista de vídeos donde aprenderás este tipo de alimentos silvestres también se le puede dar la utilidad de arreglo de emergencia en nuestras botas o bien zapatillas de montaña tanto una rotura o bien la sustitución de un cordón que se nos ha roto y ojo es muy a menudo que esto te pueda pasar en modo más friki hacernos la cuerda de un arco arreglar nuestra tienda de campaña e incluso hay quien se ha atrevido a realizar con la pulsera un torniquete de emergencia pero para esto hay que echarle la mayor utilidad que yo le doy es que me hace recordar me hace recordar cositas de la vida la pulsera es un mensaje en mi mandala repetitivo que siempre llevo además para acordarme colgado en mi muñeca la verdad amigo es que no soy mucho de abrirme a la gente y contar mis cosas personales pero pienso que en esta ocasión os voy a contar algo porque mis vivencias personales os pueden ayudar para que saqué ideas de propósitos personales al ver colgada la pulsera en vuestra muñeca pero como a las personas que no le interese un carajo y lo entiendo mi vida pues dejo esto para el final así de esta forma no interrumpo cómo se fabrica la pulsera muy bien vamos a ver cómo se hace muy bien amigos pues empezamos con la fabricación de nuestra bonita pulsera bien lo primero que vamos a hacer es con un extremo de la cuerda hacer un bucle en una dirección vale como se puede ver en la imagen hacemos otro bucle más en la otra dirección de tal manera que queden como una especie de orejitas de conejo como aquí se puede ver fijaros la imagen seguidamente introducimos el último bucle que hemos hecho dentro del primero y tiramos de la cuerda vale después cogemos el extremo de la cuerda y lo metemos desde atrás hacia adelante tensamos bien el nudo y ya tendríamos perfectamente hecho nuestro nudo tope bien seguidamente lo que tendremos que saber es la longitud de cuerda que no da la falta para hacernos nuestra bonita pulsera así que lo que hacemos es rodear con la cuerda nuestra muñeca y cogemos una referencia seguidamente lo que hacemos es poner la cuerda en doble con la intención de girar la cuerda sobre la longitud en doble que ya previamente tenemos como se puede apreciar en el vídeo es un proceso muy fácil y repetitivo simplemente vamos girando 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 hasta llegar al extremo opuesto de la cuerda en este caso amigos y amigas he utilizado una cuerda de 3 milímetros y saber que este tipo de corrinos aguantan hasta 250 kilos sin romperse todo una pasada hay quien hace también este tipo de pulsera con el popular paracor con cuerdas de nuestros amigos orientales o yo incluso lo he fabricado con fibras silvestres naturales que he cogido del campo como el cáñamo la ortiga el junco la nea o el esparto seguimos girando nuestra cuerda sobre la cuerda que tenemos en doble ya casi estamos finalizando y enseguida vais a ver cuál es la terminación que hay que hacerle a nuestra resiscante pulsera muy bien pues ya hemos rodeado toda la cuerda vamos al siguiente paso que es en la última vuelta que hemos hecho meter el extremo de la cuerda desde abajo hacia arriba para realizar sobre la misma un nudo simple o también llamado en el mundo de la montaña para que vayáis familiarizando con estos nombres nudo llano el objeto de esto es estrangular la cuerda para que no se os suelte vamos a seguir lo siguiente que hacemos es probar nuestra pulsera y una vez que veamos de que la longitud es la adecuada pues cortamos los extremos sobrantes y con un encendedor un mechero pues lo que hacemos es quemar las puntas para que no se deshilache el hilo ok después de hacer la bonita pulserita suscríbete al canal si aún no lo has hecho comparte este vídeo para apasionados de la montaña como tú y como yo y nos vemos en otra aventura de tu encuentro gracias